Tenemos esta noche, es el que ha logrado mayor éxito después de la formación original, por supuesto. Como parte de su gira continental, tenemos el honor de tener esta noche, martes 13, al grupo Menudo. Menudo. Material, viva, total, sensual, sin sentimiento, demonio, bicho, sueños de cantor, pensando en ti. Mito de televisión, estrella de videoclip, Mito de televisión, enamorado de ti. Solo tú tienes poder, si tú no estás, no hay nada. No hay color, no hay ilusión, si tú no estás, no hay nada. Búscame, cambiaré de canal. Solo búscame, en la historia de tu guión. Búscame, yo seré para ti. Solo búscame, que vendrá en tu corazón. Ingenial, emperatriz, felino, bailado, sofisticado, Tanto entero, demonio gris, sueños de cantor, pensando en ti. Mito de televisión, estrella de videoclip, Mito de televisión, enamorado de ti. Solo tú tienes poder, si tú no estás, no hay nada. No hay color, no hay ilusión, si tú no estás, no hay nada. Búscame, cambiaré de canal. Solo búscame, en la historia de tu guión. Búscame, yo seré para ti. Solo búscame, que vendrá en tu corazón. Búscame, que vendrá en tu corazón. Ok, vamos todos. Manos arriba, vamos. Solo tú tienes poder si tú no estás bailada. No hay color, no hay ilusión si tú no estás bailada. Búscame, que andaré de ganar. Solo búscame, en la historia de tú y yo. Búscame, tú y yo seré para ti. Solo búscame, que no hay en tu corazón. Búscame, cambiaré de ganar. Solo búscame, en la historia de tú y yo. Búscame, tú y yo seré para ti. Solo búscame, que no hay en tu corazón. Búscame, que no hay en tu corazón. Solo búscame, que no hay en tu corazón. ¡Búscame, que no hay en tu corazón! Díganondas, tú y yo seré para ti. Búscame, que no hay en tu corazón. Búscame, búscame, solo búscame, búscame, cambiaré de canal, solo búscame, en la historia de ti y yo, búscame, yo seré para ti, solo búscame, quiero estar en tu corazón. Búscame, 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 búscame. Hola, ¿cómo están, todo el mundo? Bueno, estamos todos muy felices de estar aquí en Chile, y en verdad tenemos mucho, mucho deseo de venir aquí porque sabemos que la gente es muy cariñosa aquí. Por favor, por favor, me vas a hacer llorar. ¿Te lo aprendiste de memoria? ¿Ustedes saben por qué nosotros estamos tan felices? ¿Cómo? ¿No se oye? Muy simple porque este país es tan maravilloso la gente es tremenda ¿Y qué me dicen? De las lolas Ok, ahora una canción que ya todo el mundo se lo sabe lo que juramos ¿Cuántos sueños olvidados ya no quieres recordar lo que juramos ¿Cuántos veces se quedaron? para mí en tus bellos labios no me los has dado vivo soñando contigo mi amor sigo llorando si escucho escucho tu nombre tu nombre vivo esperando que vuelvas conmigo y que recuerdes era para siempre era para siempre que no me los has dado pero luego miro miro tu rostro y olvido todo vivo soñando vivo soñando contigo mi amor mi amor sigo llorando sigo llorando si escucho tu nombre vivo esperando esperando que vuelvas conmigo y que recuerdes y que recuerdes el grupo menudo en su versión 1993 que realiza una exitosa gira por todo el continente americano y que han estado esta noche aquí en martes 13 y que linda canción pero por Dios que frío da con ese esas nubecitas ¿no? yo les quiero invitar